¡Venga, maestro! ¡Aquí es tuyo! ¡Vamos, bien! ¡Venga, maestro! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí te ha dominado! ¡Venga, vamos! ¡Una alfista! ¡Ahí lo tienes! ¡Venga, acá ahí tienes sorte! ¡Venga, que se va de un dinero! ¡En vuelto! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Venga, a ver si no lo podemos llevar hasta los primeros! ¡Vamos! ¡Vamos, pero también a la entrega del premio! ¡Vamos, vamos! Se serán entregados por el señor Alberto Fela, concejal de festejo y cultura, y la señora Doña Rosa María Marzo, concejala de familia. ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos!